La Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos, emisión de Viernes Los Ángeles. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano. Especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook y nuestro portal web www.90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con nuestro informe especial en detalle. Menores infractores, no todo está perdido. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que ustedes nos digan si creen que los menores que cometen infracciones deberían tener una segunda oportunidad, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Titulares aquí en 90 Minutos, bienvenidos. Atraco. Por lo menos seis clientes de una pizzería fueron asaltadas en el sector turístico de San Antonio. Listo. En Buenaventura se le dio Día Libre al Fondo Especial para el Puerto que garantizará recursos para ejecutar un plan de desarrollo a 10 años. Protesta. Habitantes de Jamundí salieron a las calles para pedirle a la gobernadora del Valle que no cambie la fecha de las elecciones. Hoy en Detalle. Jóvenes que cayeron en la delincuencia le piden a la sociedad una segunda oportunidad. Y en deportes, listo a Vimilet. El volante caleño Vimilet Rivas firmó por dos temporadas con América y se convierte en la primera contratación. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.